Cerca de siete horas estuvo bloqueada la carretera estatal San Martín Texmeluca en San Salvador el Verde por pobladores a la altura de Clacotepec. El bloqueo de esta carretera inició alrededor de las dos de la tarde y se abrió cerca de las nueve de la noche. Cabe señalar que la apertura de esta vialidad obedeció a que el Ayuntamiento de San Salvador el Verde llevó el material de construcción para los módulos de seguridad con el objetivo de disminuir los delitos que se han estado cometiendo en la zona. Finalmente, los pobladores de Clacotepec sostendrán de nueva cuenta para este martes una reunión con las autoridades municipales de San Salvador el Verde. Informo para Proyecto 5, Pedro Alonso.